Hola a todos, bienvenidos al canal Meto Windy. Hoy, miércoles 28 de abril, quiero hablaros de nuevo del frente frío número 54, puesto que vamos teniendo nuevos datos, las actualizaciones de los modelos nos ayudan a comprender un poquito cuál va a ser el tiempo para los próximos días y vais a ver cómo este frente frío va a seguir dejando tormentas, ya las está dejando tormentas muy muy importantes, sobre todo en los Estados Unidos, pero vais a ver que a partir del viernes también en toda la zona más oriental de México se van a registrar tormentas que localmente pueden ser fuertes y luego para el sábado esas tormentas se van a ir yendo hacia la zona del sur, sureste, y por lo tanto vamos a analizar un poquito esta situación. Mirad, ahora mismo lo que estáis viendo es el mapa del radar, es decir, las zonas donde ha estado lloviendo en las últimas nueve horas. Ahora mismo hemos recogido desde las nueve horas de ayer de la noche, del martes día 27, hasta más o menos las seis de la madrugada, que es lo que ha recogido ahora mismo este radar y como veis sobre todo tormentas muy importantes en el estado de Texas, también en el estado de Oklahoma, en Missouri. Veis que esos colores rojo amarillentos que aparecen en esta zona de aquí arriba claramente indican que son tormentas donde probablemente está cayendo bastante granizo, así que por lo tanto hay que tenerlo muy en cuenta puesto que pueden ser realmente tormentas lañinas, sobre todo para los cultivos y luego evidentemente para las propiedades de las personas. Pero vais a ver cómo estas tormentas que ahora mismo están situadas en esta zona de Texas, también ha habido alguna como veis a lo largo de la noche en la zona de la frontera entre México y Estados Unidos, pero las importantes como las veis están en Texas ahora mismo. Vais a ver cómo estas tormentas poco a poco se van a ir desplazando en esta dirección, van a ir hacia la zona de Texas, sobre todo el Golfo de México, toda esta zona. Posteriormente se van a ir desplazando hacia la zona de Luisiana, pero para el viernes, sobre todo también para el viernes, hay que tener en cuenta que toda esta zona que yo os estoy marcando ahora mismo, más o menos, vamos a ir viendo más o menos toda esta zona, ahora mismo también para el viernes y el sábado en México se pueden producir tormentas que localmente pueden ser intensas y muy fuertes. Por lo tanto vamos a analizar un poquito esta situación. De hecho, en el mapa que tenemos ahora mismo en infrarrojos, vemos aquí, veis, en Windy, por ejemplo, el desarrollo tan notable que tienen estas tormentas. Cuando se ponen estos colores aquí rojizos o negros, evidentemente nosotros podemos configurar estos colores, pero nos indican que la temperatura que alcanza la nube, como veis, son del orden, como estáis viendo aquí, del orden de 64, 70 grados bajo cero, lo que indica claramente que es un desarrollo muy vertical y por lo tanto genera mucha inestabilidad. Vamos a analizar un poquito cuál es lo que se espera para los próximos días. Mirad, en primer lugar vamos a ver las temperaturas. Hoy vamos a utilizar Meteo Blue y mirad, veis que en Meteo Blue, por ejemplo, lo que tenemos es que para el miércoles, veis, aquí lo veis muy bien, vamos a verlo, vamos a hacer un poquito más grande. Mirad, para el miércoles, hoy día 28, temperaturas muy altas, como estáis viendo, en la zona del este, de noreste del estado de Coahuila, de Nuevo León, también en la zona más oeste de Tamaulipas y observar que son temperaturas que pueden estar rondando los 42 grados, también en la zona de Michoacán, también aquí en Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, observar temperaturas superiores a los 40 grados en muchas de estas zonas. Observar que el jueves parece que la cosa empieza a remitir un poquito, sobre todo en el estado de Chihuahua, ya empieza a notarse el descenso de las temperaturas, sin embargo, como veis en el estado de Tabasco, temperaturas muy altas, también en Veracruz, temperaturas que pueden llegar a los 42, 44 grados al sur de Veracruz y observar que ya el viernes sí, el viernes es cuando se nota ya el descenso de las temperaturas porque empiezan a producirse todas estas tormentas que vais a ver a continuación por toda esta zona. Sin embargo, aunque en la parte oriental, sobre todo en la parte del norte, empiezan a descender las temperaturas, observar que la parte noroccidental empiezan a subir todas las temperaturas, como veis en el estado de Baja California y en el estado también de Sonora, temperaturas superiores a los 40 grados. Observar que el sábado es cuando realmente más se va a notar el descenso de las temperaturas que va a generar este frente frío número 54 y aquí veis como al sur de Monterrey, sobre todo la zona por supuesto de la sierra, San Luis de Potosí, toda esta zona veis claramente donde se va a registrar el descenso más notable de las temperaturas. Pero esto va a ser solamente dos días, viernes y sábado, porque luego veréis que ya el domingo de nuevo las temperaturas empiezan a subir mucho una vez más en el estado de Coahuila y al norte también de Nuevo León y luego ya para el lunes continuar el ascenso de temperaturas de forma notable, como estáis viendo aquí en Nuevo León y al mismo tiempo en el estado una vez más de Coahuila. Así que por lo tanto, las temperaturas solamente viernes y sábado habrá un respiro, nada más, pero luego después vuelven las temperaturas a subir. Y ahora vamos a ver las lluvias, vamos a ver exactamente qué cantidades de lluvias podemos esperar y en qué días. Vamos a utilizar mejor el modelo ICON, porque el modelo ICON es bastante más preciso, por lo que hemos podido ir viendo a lo largo de nuestro estudio de meteorología que hemos hecho con diferentes modelos. Y observar que para hoy miércoles, donde principalmente se espera que todas las tormentas se concentren, veis que es en el sur de los Estados Unidos, sobre todo Texas, Oklahoma y como os he dicho antes, en Missouri. Veis que para el jueves, observar como para el jueves, vamos a ver si se actualiza, veis que esas tormentas empiezan a descender un poquito más todavía hacia la zona del sur de Texas, pero sin afectar de forma importante a México. Alguna tormenta en la zona central, como veis alrededor de la capital de Ciudad de México. Pero es ya el viernes y es aquí cuando ya vamos a ver claramente cómo sí que va a afectar, como veis, a la costa del Golfo de México de Texas, también ya de nuevo a Luisiana y también, como estáis viendo donde os decía antes, al sur de Monterrey, el estado también de Tamaulipas, San Luis Potosí y como veis alrededor de Ciudad de México, sobre todo la parte que da la Sierra Madre Oriental, es la que evidentemente, sobre todo de las zonas altas, donde se pueden registrar tormentas que en algunas zonas se pueden acumular hasta 40-50 litros. Esto sería para el viernes, veis que también en la zona de Chiapas también se pueden generar algunas tormentas. y es el sábado cuando observar claramente de cómo el sábado tormentas generalizadas en toda la zona oriental de México, también como veis ya en la zona de Tabasco y toda la zona sur, claramente incluso hasta el Pacífico, toda esta zona de Oaxaca, también se pueden registrar tormentas que pueden ser importantes, como estáis viendo, alrededor de 50 litros las que se pueden ir acumulando. Y luego ya el domingo el frente ya se traslada más hacia el este y por lo tanto empieza ya el tiempo a mejorar un poquito, aunque todavía se pueden producir tormentas importantes en la zona de Campeche. Si ponemos la acumulación, veréis que las próximas 48 horas no se espera grandes cantidades de lluvia, es decir, miércoles y jueves no mucho. Ya a partir del viernes, evidentemente, ya empieza a acumularse las cantidades de lluvia importantes y observar que si ponemos cinco días, que principalmente serían en este caso viernes, sábado y domingo, acumulaciones de lluvia que pueden venir muy bien debido a la sequía tan grande que hay ahora mismo en todas estas zonas y que como veis pueden llegar incluso hasta los 100 litros de lluvia acumulada en diferentes zonas, sobre todo como estáis viendo al sur en este caso, por ejemplo, de Monterrey y al mismo tiempo como estáis viendo aquí también al norte, en noreste de Tamaulipas y luego después Veracruz, etcétera, etcétera. Así que por lo tanto, muy atentos a estas tormentas eléctricas que se pueden desarrollar sobre todo a partir del viernes, porque localmente pueden ser muy intensas. Es muy difícil de predecir exactamente dónde se puede producir una tormenta importante puesto que es una de las cosas más difíciles de predecir en meteorología, pero sobre todo recordar la zona central, la zona más hacia el este, hacia el Golfo de México y la zona más hacia el sur, sureste, tormentas generalizadas que pueden llegar las acumulaciones hasta los 70-100 litros en los próximos tres días. Como siempre, gracias por seguirnos y nos vemos en próximos vídeos.